Una prueba de prensa previa al playoff ante el Real Madrid de la declaración de Héctor Garciornese, como quieran las preguntas. Buenos días, Héctor. Primero, ¿cómo afronta el mercadería este reto, este gran reto? Y sobre todo el estado físico, ¿no? Se da en una paja y ¿cómo queda el reto? Bueno, pues primero hemos de lamentar las bajas, ¿no? Y luego, pues también que hayamos tenido poco acierto en la posición del jugador que no venía a ayudar, porque claro, en principio el problema lo teníamos con con Alberto Oliver que afortunadamente pues va bastante bien y sin embargo pues no creíamos que no pudiese pasar además de ya tener la baja de Jan O'Liri pues los problemas de Lipón Kendal entonces, pues ahí estamos bastante desequilibriados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Pues yo creo que lo tenemos que afrontar con la realidad de que jugamos contra un gran equipo y que nosotros, pues estamos diezmados una vez que una vez que estamos en esa realidad pues lo que tenemos que hacer es jugar al máximo nuestras posibilidades Bueno, decir que a la verdad es un equipazo de su noviedad ¿Cómo se le gana? ¿Cómo se le ha ganado esta temporada? ¿Cómo se le gana? ¿Cómo tiene que jugar el mercado? Y supongo que sin esa responsabilidad de ser el favorito porque no lo es jugar así, ¿no? jugar un poco... Sí, yo creo que el pensar en cómo hay que ganarle pues es muy fácil sobre el papel, ¿no? Pero en la realidad pues sabemos que es muy difícil y que nuestro porcentaje de posibilidades es mínimo y en todo lo que no tenemos que estar es preocupados por cómo se le gana sino que tenemos que estar preocupados por jugar lo mejor que podamos dentro de nuestras circunstancias reconociendo la categoría del rival y reconociendo nuestros problemas pero al mismo tiempo también reconociendo las pocas cosas buenas que podamos tener en relación a ellos y en relación a la situación actual y jugar intentando aprovechar eso ¿Ojetivo algo de pronto así sería forzar el tercer partido? ¿Sería satisfecho con ese...? No, porque vamos a ver el objetivo siempre tiene que ser el pasar pero al mismo tiempo hay que reconocer que esas posibilidades son mínimas, ¿no? Entonces pues dices si ganas un partido pues ya tienes más posibilidades de pasar pero claro esto realmente es muy muy difícil entonces yo no me quiero hacer demasiados pensamientos en relación a que el objetivo tiene que ser ganar o tiene que ser perder no, el objetivo tiene que ser jugar al nivel que nosotros podamos jugar si jugamos a ese nivel y ganamos mejor pero si jugamos a ese nivel y perdemos pues bien no estar pensando en que es lo que hay que hacer para ganar que hay que hacer para rendir al máximo de lo que podamos y eso luego pues ya veremos a donde nos lleva y si nosotros jugamos a ese máximo nivel yo estaré contento con victoria o con derrota y si no jugamos a ese nivel estaré descontento Bueno, yo tampoco creo que sea el momento de hacer balance definitivo sino que lo tenemos que hacer después pero si hay que anticipar algo pues podemos decir que que es una temporada o está siendo una temporada muy difícil y que se está salvando pues muy bien salvando por decirlo de alguna forma porque el clasificarnos para la copa clasificarnos para el playoff y meternos en la final de la Eurocup con esos problemas de lesiones y esos problemas de viajes y esos problemas de equipos muy competitivos pues realmente es muy bueno ¿no? pero ya digo que todo esto lo puede refrendar en el momento que juguemos a nuestro nivel y no ahora estar ya haciendo un balance definitivo que lo anticipo un poquito pero pero el balance definitivo se hace cuando realmente termina la temporada Madrid y Granja llegan con derrota ¿no sirve de referencia a ese partido? No no, para nada no creo que realmente pues los equipos saben cuáles son sus objetivos fundamentales y cuando no se consigue en un objetivo secundario pues hacerlo al nivel que pueden pues no hay que valorarlo para nada porque ahora saben muy bien que quieren ganar la liga otra vez ¿no? ¿Sirven como referencia a los partidos disputados durante la fase regular frente al Gran Madrid? ¿Recordamos aquel primer partido que se quedó el Granja en 57 puntos? ¿Está muy lejano? ¿Sirve de referencia? ¿No vale? Bueno van a ver las referencias siempre son relativas porque el momento actual es mucho más importante que lo que pasó hace varios meses lo que sí hay que decir es que ahí en los dos partidos que jugamos contra ellos en uno hicimos un muy buen primer tiempo y en el segundo no venimos abajo y en el segundo hicimos un muy buen primer tiempo y en el segundo tiempo pues no pudimos hacer lo mismo pero no porque no viniersemos abajo sino por otras circunstancias ajenas a nuestro equipo ¿Ha fallado el mercadero en parada en citas claves ¿no? en citas puntuales puntuales no en citas de gran como la copa de rey o como la final de la low cap esta fue otra cita grande bueno ¿se dice algo el jugador ¿se aprende de eso? Lo primero que se aprende es a reconocer donde estás es decir que si de lo que hay que aprender es de perder la final de la low cap pues les podríamos decir pues vamos a suponer que hacemos 5 finales de la low cap así y perdemos la 5 es que hay que aprender porque no puede ser esto es una lectura que puede hacer el que le dé la gana de luego yo no porque eliminar a a un equipo de los mejores de Italia un equipo el mejor de Croacia unos equipos de los mejores de Turquía a a un equipo de los mejores de Rusia el hacer todo eso es decir bueno pero has aprendido de lo que has perdido pues me parece que no es lo que tenemos que aprender lo que tenemos que aprender primero es a reconocer donde estamos y que es lo que hacemos bien y que es lo que hacemos mal y dentro de todo eso pues hay muchas cosas que hacemos mal pero hay muchísimas cosas que hacemos bien pero no podemos poner énfasis en decir bueno pues ahora ha ganado la final de la Euro Cup y el año que viene juegas en la Euro Liga y pierdes la final de la Final Four ¿aprendes de haber perdido la final de la Final Four? es que es una pregunta que se puede hacer pero se puede contestar como la estoy contestando yo ahora ante las bajas del juego interior ¿qué opciones valora para la República? bueno pues lo que ya hemos hecho en el último partido y que quiere decir pues que Eulis Váez pues está jugando muchos minutos pero claro tampoco se le puede agotar sobre todo jugando dos partidos en menos de 48 horas y con la ayuda de Eulis Paulí y bueno pues valoramos un poco todas las opciones nuevas que puedan surgir desde jugar con con Eddy y con Alex es decir con con Tavares y con Maric al mismo tiempo algún minuto con las dificultades que ello conlleva o a jugar con 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 un solo grande y varios pequeños pero realmente ese es un un tema muy importante que tenemos que decidir e intentar pues ver cuál es la forma que podemos salir menos perjudicados de esos enfrentamientos ¿Cómo ha visto a Lugo Guitari en el último fichaje? No sé si está contento con su rendimiento Sí, yo creo que ¿Qué va a ser importante? Bueno, no sé yo creo que es un jugador experto que sabe jugar muy bien que tiene unas características determinadas de saber jugar pues muy bien en ataque de tener muy buena visión de juego y yo creo que como siempre pues eso las mejores virtudes de cada uno de los jugadores son las que se tienen que poner al servicio del equipo y creo que eso nos va a ayudar igualmente en los minutos que está en pista Ahí tú en este nivel todavía te has partido la clave a ser posible en el primero Claro siempre tú tienes que pensar en el primero no tienes que pensar en el segundo ni en el hipotético tercero tienes que pensar en el primero y bueno pues ya sabemos que es muy muy difícil pero es igual tienes que pensar en el primero y hacerlo lo mejor que puede ser en el primero y luego ya hablaremos Permíteme que salga un poco entre yo y preguntarle ¿Cómo el número sería el club un periodo y prestigioso en el Consejo Superior de Deportes pues han sido capaces de darnos un premio muy importante porque realmente pues es de agradecer que hayan pensado en un equipo de en este caso de las Islas Canarias ¿no? y valorar eso como un hecho muy importante en primer lugar pues no sé cuál en primer lugar si la trayectoria de este año del equipo y la trayectoria de todo el tiempo es decir que el mérito del Gran Canaria en los 50 años de existencia es muy grande porque hay que reconocer la dificultad de competir desde aquí en las condiciones que se compiten desde aquí y eso pues es un reconocimiento a toda la historia del club con el remate de este año como hemos comentado pues entrar en los play-offs entrar en en la Copa del Rey y llegar a jugar una final de la Roca desde Gran Canaria con lo que eso implica pues es para para sentirse orgulloso y agradecer a los que a los que han pensado en el Gran Canaria ¿Qué defecto y qué virtud destacaría el Real Madrid? Pues yo creo que defecto me gustaría verle más y virtud yo creo que ellos pues este año están defendiendo mucho mejor que lo que han defendido en años anteriores y esa es la mayor virtud junto con la calidad individual y colectiva de todos sus jugadores ¿no? Han percibido una noticia triste y dura no sé cómo está límicamente el vestuario en esta situación ¿Te refieres un poco a lo del Libón Kendall? Bueno pues yo creo que está solidarizado con él porque personalmente pues la relación entre todos es magnífica y el precio de unos por otros es estupendo y lógicamente pues cuando a alguien le afecta una cosa pues personal pues todo el mundo se siente solidarizado con él ¿vale? ¿no? ¿no? ¿no?